Este sábado comienza el servicio ferroviario de alta velocidad en Florida. El servicio introductorio de la primera línea ferroviaria privada de alta velocidad de Estados Unidos, que unirá Miami y Orlando, Florida, comenzará el próximo sábado en el tramo comprendido entre Fort Lauderdale y West Palm Beach, informó Brick Tine, la compañía a operadora. Después de muchos retrasos y problemas legales y financieros, el proyecto de unos 3.100 millones de dólares echa a andar con este servicio que cubre una distancia de 66 kilómetros del total de 380 kilómetros, que separan a Miami y Orlando. En los próximos meses, en fecha aún no anunciada, entrará en servicio el tramo entre Miami y Fort Lauderdale, de unos 105 kilómetros y este año comenzarán las obras de la segunda fase, que comprende el tramo entre West Palm Beach y el Aeropuerto Internacional de Orlando, de unos 241 kilómetros. No hay fecha anunciada para la conclusión total del proyecto, aunque medios locales aventuran que será en 2020. Director Ejecutivo de Brick Tine, Patrick Goddard, señaló que esta línea de alta velocidad va a establecer un nuevo estándar para los servicios ferroviarios.